¡Hola amigos! Soy Ariel y este es mi canal que se llama ¿Qué hacemos hoy? Hoy para hacer ese vídeo tengo a una invitada muy especial que es pues mi nueva gatita, chiquitita, miradla. Deciros que aún no tiene nombre, ¿vale? Y en mi canal de rutina de una adolescente, en el próximo vídeo, pues, decidiremos qué nombre pues le vamos a poner. Deciros que si tenéis alguna idea, pues nos lo podéis poner por allí, por mi canal de rutina de una adolescente. Mirad la carita que tiene. Está así porque tiene miedo a estar encima de la mesa, ¿vale? ¿De qué tiene cara? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Esta chiquita ya, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con mi gatita? Pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a romper Fijetoy. Sí, sí, ¿os acordáis que en el vídeo anterior os dije que sí que Fijetoy queríais que rompiera? Pues hoy he seleccionado estos cuatro y pues al que mi gatita se vaya lo vamos a romper. Y esto me va a doler muchísimo más, ¿vale? Tengo aquí mis cuatro popis y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Al que mi gatita se vaya lo vamos a romper. Los popis me van a doler muchísimo más porque son súper bonitos y pues yo que sé, me gustan muchísimo. Así que que se me tira, que se me tira la gata. Mira, amigos, que no se le puede dejar solo ni un segundo. Mira, te voy a dejar que vayas viendo la selección de cosas. Ah, y por cierto, amigos, mirad qué tipi más chulo le compramos el otro día, ¿vale? Que se va a meter dentro yo creo que para que la deje tranquila. Ah, no, no, lo va a dañar el interno. Cuando se enfada le da una oberraque y le da para dañarlo todo. Y porque deciros que hace cuestión de 10 minutos estaba el ruso con la cabeza metida en su tipi, ¿vale? Oyéndolo todo, así que ahora tiene que oler a ruso. Ustedes, que se me tira la gata, ustedes me preguntaréis que por qué el ruso no está aquí con ella. Puede deciros que aún no se tolera. Esta le hace mea, 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 hasta que el otro le bufo. Y pues yo creo que, no sé si es que se van a llevar bien. Tipo, van a tener una relación tipo pelea. Yo de mago yo tome bufas. O es que aún no sé, hay que familiarizarlo más. No se han nunca la misma habitación porque mi gato le bufa. Y pues mi gato con un zarpazo pues lo deja ya. Cao, pero, pero, cao, cao, cao. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser familiarizarlos un poquito. Y cuando ya pues se lleven más o menos bien los dejaremos hondita. Pues en la misma habitación para ver qué es lo que hacen. Que no te vayas. Que no te vayas, wey. Hazle caso al vídeo. Bueno amigos, he de decir al favor de mi gata, ¿vale? Es que está un poco inquieta, ¿vale? Pero bueno, lo que voy a hacer va a ser por ahora quitar los popis del medio. Porque yo creo que al ver tantas cosas pues se agobian, no lo sé. Pero bueno, lo voy a quitar del medio. Y pues por ejemplo voy a quitar estos dos del medio. Y vamos a ir haciendo tipo de escarte. Ven pa' acá. Venga, ven. Venga. De estos dos, ¿cuál te gusta más? Elita, ¿eh? Parece que no es elita. ¿Quiere de derecha? Ninguna, ninguna. Es mi gata espasota. Tipo, me da igual todo. Rompe el que quieras. Dejémoslo en quien no le gusta ninguno de los dos. ¿Vale? Voy a cogerlo. Es que me da miedo que se me tire porque es súper chica, ¿vale? No tiene ni dos meses. Y pues se puede hacer mucho daño a la pata. Pues yo creo que ha cogido ese, ¿no? No sé si soy yo. O un lado. ¿Cuál te gusta más? Yo pienso que ha cogido este. Porque es el que... A ver. Yo pienso que pues prefiere este. Porque ha acercado el hocico y pues tampoco se puede pedir más a la gata, ¿no? Visto que no le gusta estar en la mesa, le voy a poner las cosas en el sofá. ¿Por cuál te va? Ya creo que ha quedado más claro, ¿no? Ah, ¿no? Pues... ¿Cuál? ¿Uno u otro? Los dos, no. ¿Cuál de los dos? No me hagas romper los dos. Pues nada, yo creo que los dos, ¿no? Gata. Te estoy hablando a ti, ¿eh? No pases de mí. ¿Hola? ¿Hola? Ya tengo claro cuál es su favorito, ¿no? ¿Y si lo dejo un guacón a este que lo reviente con las uñas? No. ¿Este o este? ¿Este? No lo tiene nada claro, ¿eh? No lo tiene nada claro. Yo creo que me está diciendo que claramente ese, ¿no? No sé. Así que pues nada. Los dos que más le gustan son estos dos. Y pues son los que voy a romper. Ahora le voy a dar a seleccionar un pop-it. Pero uno, porque ella es capaz de ponerse así con las patas. Porque te deja atirar un ratito. Va. ¿Cuál quieres? La cara, la cara. Tiene cara que no haber visto uno en su vida. ¿Qué soniditos hacen? No. No tiene tanto. ¿No viste? Son tuyos, ¿eh? Puede ser el que quiera. Oye, ¿has algo? Participa, colabora. Hay que enseñarla, amigo. A participar, ¿verdad? ¿Verdad, Renacuajo? Yo creo que se hubiera cogido a Ruso para hacer este vídeo. We are todos. Oliendo los todos. Tú lo sabes, ¿verdad? Mirad, amigos. Como, ah, ah. Juega, ¿vale? Que parece que es poco. Ah, pero no me da la fuerza. Este me tengo un enfocado. Ah, ah. No puedo mover la mano porque como la mueve la mano en la leche se vuela. Y yo como muerde, ¿eh? Bueno, nada. Como no decidí de ella, ¿verdad? Como no colabora. Pues voy a decidir yo. Y pues, obviamente, pues ya tengo claro que voy a partir este. Porque estos tres, o sea, I love you, me súper, súper encantan. Así que, pues, el que voy a partir va a ser estos tres. Bueno, amigos. Ya que mi gatita, pues, no se ha decidido porque es un bebé y pues todavía no es chame lo que ha hecho, ¿verdad? Pues nada. Me va a tocar romperlos y todo, pues, a mí. Y encima he tenido que elegir uno de mis popis más queridos y preciados. Para romperlo. Me gusta mucho, pero bueno. Alguno habría que romper, ¿no? Así que voy a empezar, pues, rompiendo el popis. Porque me da curiosidad porque yo nunca he roto uno. Deciros que esto me lo habéis pedido en muchísimas ocasiones. Pero bueno, hoy voy a intentar romper uno. Lo voy a intentar. Es que, no sé si cargármelo con la tijera. Es que no, no lo quiero, no lo quiero. Oye, tipo, no sé cómo a la gente se le puede romper. Sí. Esto, amigos, no se rompe. Y no sé cómo se rompen los popis, ¿eh? Que no, no. Pues no. Llegó la hora. He pensado que voy a intentar cortar tipo así en línea. Para tener tiras de popis, ¿vale? Voy a llorar. Me va a doler. Y pues... Ya pues lo que queda. Dios, qué duro, ¿no? Me está dando muchísima pena esto, ¿eh? Pero bueno. Todo sea por vosotros, amigos. ¿Acabo de romper uno de mis popis favoritos? Sí. ¿Me duele? También. La verdad, me está dando tela de satisfacción romperla, amigo. Pensaba que me iba a doler. Pero nada más que cogía la tijera, se me ha quitado como un poco la pena, ¿no? Y pues ahora tenemos cachos de goma. ¿Para qué? No lo sé. Pero tenemos cachos de goma y un espacio para un popis nuevo. Como veis, esto es goma. O sea, no da satisfacción ninguna tocarlo, ¿vale? Solo da satisfacción pues romperlo. Y de repente ya se quedó dormida. Ya se ha movido muchísimo por hoy, ¿vale? El siguiente que voy a romper es este plato, ¿no? Que me da muchísima pena porque es uno de mis fidget toys favoritos. Y pues bueno, como quiero reciclar mis fidget toys, pues este pues lo vamos a romper, ¿vale? Es uno de los que quiero reciclar. Así que lo voy a estirar máximo. No voy a estirar tela, 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 tela hasta que se rompa. Porque si no, se me va a llenar absolutamente todo de lo que tiene dentro. Bueno, amigos. Si no es que yo iba a romper este popis, pero he pensado interiormente, bueno. En vez de romperlo, puedo hacer en el siguiente vídeo si ustedes queréis, ¿vale? Si queréis me lo ponéis por los comentarios de mis arantes que hacemos hoy. Y por mi canal de Routinas de un Adolescente. De que haga una prueba de resistencia con fidget toy. Básicamente estirar esto, tela, 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 tela. Hasta pues que no pueda más y se rompa. Lo que voy a hacer va a ser dejarlo por si os parece buena ahí la idea. Y voy a pasar por esa, pues que esta es una de las bolas básicas. O sea, de las que se apretan. Es súper holandita, pero nada. Con gana, amigo. Así que pues... Me da la pena de mis dedos fuera de aquí. Bueno. Esto es lo que tenía dentro. Me está dando mucho, 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 mucho asco. Porque esto básicamente es agua corrompida. Está súper pegajoso. Y huele súper mal. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Y también me gustaría que me dijeseis que os ha parecido mi nueva gatita, ¿vale? Es que se me están quedando todos pegados, mira. Ahora os mando un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Me voy a dar las manos. Adiós. 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 Adiós.